Juliet, amad de Juliet, esta es ingles Los ingleses saben hacer buenas Buenas mierdas Spoiler no Spoiler Es una buena mierda Ustis que música más chula Super platillo chino 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 500 perlas te daban una buena melodía Mola Usted es fanfarrito Vale, ya da la vuelta Venga, vamos a jugar Ustis Hombre, tiene más sentido Sabemos que somos un triángulo invertido Podemita Y tenemos que cargarnos No, 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 esto está estupendo, tío Mira, 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 mira Somos un triángulo maldito Que vamos matando a todos los podemita Mala suerte Ha destruido al partido No te darán subvenciones En la próxima temporada Para tus chiringuitos ahí Toma Maldita sea Toma Violencia de género Toma Egologismo Es muy político Yo no tengo la culpa, eh Con un triángulo azul Invertido Matando cosas rojas Desde luego Más sentido Que stop ball tiene esto, eh No Maldita política Matando rojo Maldito Matando rojo Estamos salvando a la humanidad De la humanidad De ideología absurda, eh Toma Suerdos equitativos Toma Partido único Ay, Dios mío Ay, que me meten en el triángulo Hacia arriba Ay, que me lo meten Como jodio Malditas pirámides Puñetana Jodio muerte Pirámides Romboides Que odio Más grande Tengo Bueno, el juego 500 pelas Yo creo que 500 pelas Era un precio excesivo Era un precio excesivo Quizás Podían haberse currado Algún elemento más, ¿no? A mí me gusta El tema político, ¿no? Que estoy afavor Estoy afavor De las azules Pero De estas azules, digo Eh Pero no veo yo Que tenga esto Soy el mejor No, no soy el mejor Ah, que tengo que eliminar todo, ¿no? Fíjate Que a lo mejor tengo que eliminar A todos Cuidado Irene Montaño Te ha denunciado por violencia De género Pero si era un romboide masculino Pero se sentía mujer Pero yo qué sé Qué sé Espérate Es difícil el juego Porque lo estoy jugando Yo creo que tengo que eliminar Todos los elementos rojos Cago en la marcelina Cache Espérate Espérate Es que tampoco me ponen contador Hacia atrás Me pone tiempo Yo creo que me tengo que cargar A todos los rojos O sea, en serio Esto es anticomunista Anticomunista Has desintegrado tu nave Creo que cada vez he intentado Lo de nuevo Te recuerdo que tu amigo Te necesita ¿Qué amigo? Están poniendo atacado a la narga Espérate Ahí, fuera Venga, me voy a cargar Lo de la parte izquierda Así A voleo Alguno caerá Así Ahí ya va Ahí ya va Bueno, es que la inglesa Sabía muy bien Cómo hacer Softwares de relleno Hombre, no está tan mal Como el videojuego Este del ascensor Es del ascensor Era Pero esto tiene más sentido Que stop ball Que te cobraban 300 pelas más Por la cara Y tú decías tú ¿Y esto qué es? Que se mueve Un cuadrado que se mueve Y unas bolas que se mueven Este al menos sabe Que eres un triángulo Que odia a otro triángulo Y forma geométrica Puedo comprar cosas Pídete, hombre Ahora compro cosas No, es que Como tampoco he leído De que va Que usted Este es cliental Pelas Y sospecho Que esto es un bucle Sin fin de elementos Geométricos Asesinos Comunistas Comunistas Dejad ya de tocarme Los pimplines 15 segundos Ah, sí Ah Ah, entonces No tengo que eliminar Todos los elementos Rojos comunistas Puedo dejar algunos Y llamarlos socialistas Juan Machu Pues es más malo Espérate Pues entonces voy a intentar Conseguir puntos comunistas Para poder comprar Pues privilegios Privilegios políticos No sean Impuestos sobre Cambio climático Por ejemplo Venga Quiero que todo lo que se cobre Del cambio climático De Las cajetillas de tabaco Me lo ingresen en mi cuenta Eso lo quiero comprar Y quiero proveir Prohibo el tabaco Y cobro el impuesto Del tabaco Las dos cosas juntas Una multa Por fumar tabaco Que está prohibido Me la metes en la cuenta Y por mandar tabaco Y por mandar tabaco También Lo quiero todo Lo quiero todo Soy muy ambicioso Hombre Pero Fíjate Que No salen nada más Que elementos repetidos Hay una especie De scroll En el scroll Bueno Dentro de lo que cabe Está bien hecho Te da la sensación De que Está bajando la nave No está mal el juego La verdad Teniendo en cuenta Que te ha costado 500 pelas Que es la paga semanal Que te daba tu padre Para ir Con los amigos Bueno 500 pelas A mi me dio 500 pelas Mi padre La paga semanal Me he empezado Una especie de paga semanal Era como cipi zapes ¿Vale? Como don pantuflo Padre era como Don pantuflo Fue más o menos Ya en el 89 O sea que Que a mi no me daba Ni una gorra Pero a partir de esa época Si que te podías comprar Juego Y hombre 500 pelas Si que eran asequibles A ver Que puedo comprar Con esta mierda Tengo 180 ¿Cuánto vale? A ver Quiero comprar Lasa ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Hostia! Este juego Ahora son matar Otras formas Geométricas Absurdas ¿Pero esto qué es? Estoy matando a alguien ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ah! Y puedo disparar Hacia arriba O hacia abajo Pero no veo el disparo A ver Vamos por aquí Maldito Le estoy disparando Pero no me hace Nada Tengo que hacer algo Tengo que empujar Tengo que ordenar A ver A ver ¿Esto qué es? ¿Esto me mata? ¿Disparo esto y pasa algo? ¿Me hace el que me matan? Hostia Tendré que hacerme amigos de ellos Corazón de león Pero esto qué leche ¿Esto qué mierda? Yo no entiendo nada No entiendo Mala suerte Has desintegrado tu nave Creo que debes intentarlo Te recuerdo que tu amigo te necesita ¿Qué amigo? Bueno pues muy interesante este juego ¿Vale? Voy a ver de qué va Solamente vamos a ver de qué va Y después voy a poner Pues el Eagle este Me gusta mil veces más Que la cosa esa de De Stockball Que vaya cosa Más regular ¿Eh? Vamos a poner el Mac Max Y terminamos el reto Amstrad de hoy Y ya continuaremos más Con la vuelta al cole ¿Eh? De Amstrad de usar Venga Vámonos Al Mac Max Mac Max Es un juegazo Un juegazo Lo que Es un juegazo